Efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Durante la época festiva hay que hacer una lista de regalos, pero también hay que analizar qué método de pago le ayudará a ahorrar más dinero. Lo ideal para sus compras festivas es pagar con efectivo, cash o una tarjeta de débito para que de esta manera se quede dentro de su presupuesto. Pagar con tarjetas de crédito tiene algunos beneficios. Muchas dan un bono, en efectivo de hasta 1 o 2% por su compra. Otras tarjetas restituyen el artículo que usted compró si es robado o si se le pierde o sale defectuoso. Pero debe asegurarse que pueda saldar el balance para no tener que pagar los altos intereses. Esta no es la temporada para endeudarse con tarjetas de crédito. Las tasas de interés están muy altas y podría estar pagando ese balance hasta el próximo año o más tiempo. Es importante educarse sobre los términos de la tarjeta, ya que en algunas tiendas le ofrecen una tarjeta de crédito con interés diferido, que no es lo mismo que una cero interés. El interés diferido se acumula y se sigue acumulando mientras tiene esa promoción y si no termina de pagar el balance completo de la compra original, tendrá que pagar ese interés por todos los meses de la promoción. También puede optar por la opción de comprar ahora y pagar después, conocido en inglés como Buy Now, Pay Later. Esto le ofrece a los consumidores la oportunidad de obtener un producto inmediatamente y pagar en cuatro cuotas sin intereses. Es una forma de pago popular, pero nuevamente los consumidores deben informarse sobre los términos y condiciones. A casi dos semanas del Viernes Negro, y para que empiecen las grandes ofertas navideñas, es importante comenzar a hacer un presupuesto. Haga una lista de todos los gastos. Piensa en las decoraciones, las cenas, los regalos que quiere dar y los costos estimados para cada uno. Parece no ser importante, pero ayuda bastante para no comprar sin pensar y así no gastar de más. Les informó Arryn Fernández.